La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas Suerte Bienvenidos al sorteo número 3804 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador del sorteo Anterior el 2744 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil pesos lo ha costado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juega los de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones Autorizados por Edu Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 3 En la segunda balota Tenemos el número 7 En la tercera balota Tenemos el número 4 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 8 3748 Es el número ganador Del sorteo de hoy 16 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen Desde Monpox En el departamento de Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que paga ganar Feliz noche